Buenos días. Comparezco brevemente por la interpelación que me ha realizado el presidente de Aragón en cuanto a los bienes de Sigena. Ayer Junts presentó una pregunta en el Senado relativa a los bienes de Sigena y tenemos que alertar de una peligrosa estrategia entre el Partido Popular y Junts. El Partido Popular se ha aliado con Junts para alimentar una polémica artificial que el PP ha provocado para esconder su mala gestión y sus vergüenzas en cuanto a la responsabilidad de los bienes de Sigena. Y son tres ámbitos. Uno, cerraron la sala de exposiciones del monasterio de Sigena en agosto de 2022 y el pasado agosto de 2023 ellos dijeron que retrasaban la apertura de la sala hasta el año 2025, perjudicando a la población y a la imagen del proyecto. El pasado fin de semana la plataforma Sigena ha recogido cientos de firmas, por lo que supondría una catástrofe para el medioambiente allí y también para el entorno del monasterio, ya que se plantea la instalación del proyecto octante de la empresa Forestalia para instalar cinco gigantescos aerogeneradores de 200 metros en frente del monasterio de Sigena. El 22 de octubre de 2020 se aprobó por unanimidad en el Pleno de las Cortes la creación del patronato que cuide de la gestión y del desarrollo del monumento histórico de Sigena y el Gobierno de Azcón todavía no ha hecho nada. Por tanto, es evidente que el señor Azcón está intentando alimentar una alianza extraña, aliándose con Junts, alimentando una polémica artificial que no responde a ninguna realidad, porque el ministro de Cultura dijo ayer que la gestión de los bienes es de Aragón, nunca ha cuestionado las sentencias. Y a Junts le dijo que estos conflictos es mejor resolverlos desde la colaboración institucional, antes que llegar a los tribunales, algo que debería ser de sentido común, pero bueno, pues al final se llegó a los tribunales, no se pudo, y los bienes dijeron los tribunales que son de Aragón. No olvidemos que el único partido, el partido que votó en 2016 para que permanecieran los bienes en Cataluña fue el Partido Popular. Una traición, una vergüenza, y el PP quiere jugar con los aragoneses y con las aragonesas. Pero, señores del PP, esto no es un juego. Desde Chunto Aragonesista y desde mi portavocía del Grupo Plurinacional Sumar en la Comisión de Cultura, siempre defenderemos que los bienes son de Aragón. Y no solo los bienes de Sigena son de Aragón, sino todos los bienes, los 8.000 bienes expoliados a Aragón deben volver a Aragón. Desde un primer momento en campaña lo dije y ahora lo vuelvo a decir. Me comprometo a defender los intereses de Aragón por encima de todo. Y así va a seguir siendo hasta el último extremo. Y por ello lo que nos da asco es que el Partido Popular y Junts se alíen para alimentar el odio y utilicen Aragón como un tablero político donde echar un pulso contra los intereses aragoneses y el patrimonio de Aragón. Muchas gracias.